Este es bueno Me pillo el del medio A ver Diego no lo ha... A verlo, a verlo Vamos a verlo A ver el pantalón Yo no lo veo Pero invisible invisible no es Ese está chulo Vale ¿Tú eres de Chile o no? ¿Tú eres de Chile? Es verdad ¿No? Hostia, ¿es que pongo gente aquí? Que Diego tiene cuenta chilena No No, si es verdad, no Ya que en Uruguay no hay ¿Por qué Diego? ¿Ah? ¿Ah? Oiga Oiga Diego Tome nota Pasta Si, yo... Pasta no me sobra No, no No, no Yo me cojo el... Yo me cojo el C Diego Diego, coge este uno Yo me cojo el C Joder Joder Que guapa misión Si Si Yo ya la he hecho tres veces Esta es la tercera vez que la he Bueno, Diego Eh... No recuerdo No le he puesto cuidado Diego, ¿cuál tienes tú, el A? El B, pero ¿dónde estás? Que no te veo ¿Pero cuál ves, Diego? Si no te... Ah, ya te vi, ya te vi No, hay que cogerlo cada uno Hay que coger el suyo Son tres suministros cada uno Ay, me voy a estrellar Joder Me cago en la puta No, pero la he liado Joder, me he caído y no... Si es... Esto es lo más fácil de aterrizar Si es... No, joder No, la he liado Oh my god No, la heit No, la heit No la heit No me voy No me voy Miércoles Es que me he caído y el avión en vez de ponerse aterrizar, aterrizar normal, pues aterrice boca abajo, raro, pero bueno Ese avión es el mejor, el Tula, el Molotov, ese, a mí me gusta ¿Quién me está disparando? ¿Quién está allá abajo? ¿Quién el llevo? Diego, ¿dónde estás? Ven, montate en el helicóptero Joder, Diego, pero qué chismoso eres Puntate en el helicóptero A mí, a mí, a mí Eso estaba buena Uy, 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 este está podrido también Pero lo alcanzamos ¿De dónde hay que ir? ¿Qué pone ahí? Lleva el avión al hangar Ah, sí No sé, pues que con este avión así no voy a alcanzar a llegar Pues tú puedes llamar a un vehículo Llama al bus Ah, te sale, ¿no? Van a venir a por nosotros Diego, dispara Diego, sufre, Diego, sufre Este cabrón, toma Ahí, muere Joder, Diego ¿Ha visto cómo pasó el misil, no, Diego? ¿A quién está? ¿Por qué no trae los ministros, chaval? Uy, Diego, viene alguien por detrás Diego Tírate en paracaídas apenas lleguemos Mátalo, ¿y cómo? Yo no voy a parar Descúbranos Que ahí viene atrás alguien Murió No me diga que Diego murió Joder, Diego murió Diego, ¿por qué moriste? No La compré No me diga que No me diga que Gracias.